¿Qué tal amigos de Furia de Gitanes? Muy buen día, nos encontramos con los cumpleañeros. Cinco años en los cuadriláteros deleitándonos con su técnica, con sus rodezas y por supuesto también con su compromiso y amor a la lucha libre. Me refiero a X-Devil y el campeón Dr. X Furia de Gitanes Sol. Muchachos, muy buen día y bueno, pues estamos festejando con ustedes estos cinco años ininterrumpidos de lucha libre y de este sueño que bueno, pues están manifestando y compartiendo con todos los aficionados. Sí, claro, estamos de mantel de largo, la verdad nos llena de bastante felicidad y hasta cierto punto es increíble porque, wow, cinco años es tan rápido, se nos ha ido demasiado rápido y es que no hemos parado, así como lo comentas, no ha parado la lucha, no lo hemos dejado y no pensamos pararlos y estos son nuestros primeros cinco años y ya hemos de poder adoptar todo esto, nos emociona y nos toma las ansias por saber qué sigue dentro de los próximos cinco años. Sí, así es, pues emocionados ya por estos cinco años, ¿no? Sentimos que es a lo mejor poco tiempo, pero pues en realidad no, el tiempo se fue de volada, pues es muy ansioso saber qué nos espera en un futuro, sentimos que vamos por un camino, algo estamos haciendo bien y la gente pues también nos está pidiendo cada vez más y más. ¿Cómo surgieron sus personajes? ¿Cómo conocemos la identidad de X-Double y de Sol ya en lo luchístico? Pues mira, yo sinceramente fue primero como de una broma, yo tenía mi cabello largo, igual que siempre, y pues lo tenía un poco claro, ¿no? Llegando al gimnasio ahí para entrenar y todos, todos me empezaron a decir que aparece Luis Miguel, que el Sol de la lucha y todo, y se me quedó el nombre y me gustó, lo que a mí no me gustaba era de que, pues ya hay muchos personajes que van a ser una estrella o así, y dije, no, mi personaje de Sol va más a ser un mi rey, entonces cuando surge Sol y el mi rey de la lucha. Y pues yo, vaya, no empecé siendo como soy ahorita, como X-Double Junior, empecé con un nombre diferente, empecé como Dark Pathos, realmente fue un nombre que me saqué de la manga el mismo día que iba a debutar, porque tenía una idea de cómo quería mi diseño de máscara, mi diseño de mallas y todo eso, pero no tenía un nombre, no tenía nada en concreto, yo esperaba que ese día se me ocurriera algo memorable, algo raro, ¿no? Me padrísimo. Y luego me pasó, justo cuando me estás preguntando rápido cómo te anuncio, se me ocurrió eso, este, Dark Pathos porque, por un apodo que tengo yo, y pues lo vi funcionar hasta pues que empezamos a tener un poco más de trabajo en lugares un poco más importantes, pero sobre todo pues más vistos, más reconocidos por la gente, entonces sentí que el nombre ya no quedaba, sentí que el nombre, pues era muy plano, muy vacío, ¿no? O sea, actualmente creo que es bastante importante el nombre que traigas, no por el peso de traer un Junior y cosas así, ¿no? Más que nada algo que se le grabe a la gente, ¿no? Y este era un nombre más como chusco, más como de un niño, ¿no? Y precisamente quise hacer mi cambio y estuve pensando y tuve veinte mil opciones, pero se me ocurrió pues que la respuesta yo siempre la tuve en mente a mí, ¿no? Mi tío X7, que fue el que nos metió en esto, y cuando empezábamos siempre bromeábamos como, ay, ¿quién de los dos va a ser el Junior y quién se va a quedar con el Junior? Y a la vez me dije, bueno, ¿por qué no? Es buena idea, me gusta mucho el nombre, siempre me gustó el nombre, le encontraba ahí un significado diferente al personaje, y pues me acerqué, tuve el acercamiento con mi tío, le pregunté que, pues, si ella estaba listo, que si me daba chance y fuera digno portador de, pues, de su Junior, ¿no? Al final de cuentas es un legado respetado por muchos, y pues sin dudarlo creo que me dijo que sí, y entonces, este, desde hace también dos años ya, este, vengo portando el personaje de X7. El diseño de tu máscara es peculiar, es innovador, ¿de dónde surge esta idea? Pues mira, realmente, surge igual de mi tío, porque mi idea principal era como un solar alrededor, como tipo solar, pero yo lo quería más grande, y, pues, parecía un león, ¿no? Más que un sol parecía un león, y, entonces, de muy poca imaginación, entonces, a mí me gustan mucho las mascas clásicas, ¿no? Los cortes, los que se usaban antes, y dije, voy a meter ese corte con el sol, este, pues, con el sol en el ojo, de hecho, mi primera máscara fue totalmente cerrada, ¿no? como místico, pues así fue, nada más fue la máscara cerrada, y, el sol, nada más las detritas, algo sencillo, y creo que, pues, es fácil, es fácil de acordarte de esta máscara, ¿no? Después se evolucionó esta, de que, realmente empezaron a decir sol por el cabello, ¿no? Entonces, dije, tengo que aprovechar eso, modificar un poquito, ya no ver, ver tan niño con estas máscaras, si de por sí, pero, pues, entonces fue cuando le cambiamos el, pues, el diseño, ¿no? Abrirlas del cabello, hay unas máscaras que son de, acá todavía está más abierto, pero, pues, a ti te cuenta todo a lo mismo, ¿no? Enseñar el cabello y el corte clásico. Sí, claro, bueno, de hecho, se puede ver que son parecidas, lo parecido es que esta primer máscara la diseñé yo como superhéroe, me puse a dibujar yo mi, quién quiero ser, y cabe recalcar que, cuando empezamos a entrenar lucha, no estábamos nada familiarizados con una lucha a nivel mexicana, nosotros no lo consumíamos, éramos niños completamente de una empresa más fuera de aquí, de Estados Unidos, y solo veíamos eso, solo era para nosotros esa empresa, esa empresa, esa empresa, y nunca le dimos una oportunidad hasta que empezamos a entrenar y vimos que las cosas eran muy diferentes de como lo veíamos en el wrestling a lo que es la lucha libre, entonces, creo que tenemos una tarea muy grande de, pues, se familiarizaron, ¿no? Entonces, por eso mismo, nunca estuve familiarizado con las máscaras, creo que la única máscara que conocía bien, era la reglisterio, y de ahí en fuera, pues, me puse a buscar, y busqué ideas, y buscaba hasta planillas, y dije, no, a ver, ¿qué se me va ocurriendo? Y así, ya más avanzada empecé hasta que llegué un diseño que me gustó, y lo coloreé y todo, y se lo enseñé a mi tío, y de hecho, pues, no teníamos máscaras antes de luchar, y un día antes de luchar, él fue el que nos mandó a hacer nuestras máscaras, nos regaló, y pues, aquí quedó el primer diseño, el diseño de Dark Pato, poco a poco le fui tratando de variar algunas cosillas, ligeros detalles, hacerla de broche, de pelo abierto, y nada, me gustó hasta con la que tengo ahora. Cuando cambió a Xdevil, solo le aumento la X que usaba el personaje de mi tío, le aumento la X, los demás detalles estéticos, la verdad, también han sido una chama muy grande de nuestro mascarero, porque tiene una imaginación increíble, lo que nosotros no tenemos, él se le ocurre, de hecho, mi primer diseño de Xdevil es muy diferente a este, y él decidió añadirle los cuernitos sin preguntarme, y me gustó, ¿no?, al final de cuentas tenemos una libertad creativa con él que le podemos decir, hazme algo de color que quieras, como quieras, y siempre se luce. ¿Qué ha sido lo más difícil de estos cinco años en su andar en la lucha libre? Pues, no sé, es que, bueno, tal vez muchos dirán que, ¿no?, que dejar mi familia, o sacrificar días o algo, pero para nosotros, pues no, tenemos nosotros la ventaja de que, pues todo tiempo está nuestra familia ahí acompañándonos, sacrificar días, pues creo que no, realmente no hemos tenido algo complicado aquí en la lucha, lo único difícil ha sido mezclar entre escuela y las luchas, ¿no?, de córrele de una a otra, y hasta ahí, es este, creo que lo más difícil, porque pues, como te digo, sacrificar días, pues no, realmente nada más estamos cumpliendo un sueño, entonces, creo que las cosas han ido dando bien, y, pues, más que nada, los tiempos, los tiempos de córrele de un lado a otro, pero al fin de cuentas, lo disfrutamos. Sí, realmente, pues bueno, igual y, algo que pude haber dicho cuando empezábamos, era que, pues, yo estaba en la prepa, ¿no?, la etapa en la que, ¿quieres salir con tus amigos a todos lados, y fiestas, y todo eso?, pero como lo comento, ¿no?, nosotros, pues, no nos gusta mucho cuando escuchamos a un luchador que, no, es que sacrificas, no puedes ir a fiestas, no puedes ir con amigos, ¿no?, si puedes, porque realmente siempre hay un tiempo para algo, ¿no?, y si le designas cierto tiempo a algo, lo hay, y se puede, y hay el espacio, simplemente a la hora de la hora es darle prioridad, ¿no?, y cambia, cambia tu forma de ver, porque es como, hoy voy a la fiesta de mis amigos, o mejor me voy a entrenar con mis amigos, y un día igual tienes ganas de, ok, hoy me voy a ir con mis amigos a una fiesta, o, y al otro día, bueno, hoy me voy a ir a entrenar porque, ¿no?, se me viene una lucha importante y todo eso, y tengo que estar listo, ¿no?, pero realmente difícil, difícil, creo que para mí solo ha sido una lesión que tuve, tuve una fractura en los cartílagos de las costillas, y me dejó fuera casi seis meses, ¿no?, creo que ha sido lo difícil porque fue un proceso de recuperación demasiado tardado, demasiado difícil, doloroso, pero, pues, sí, creo que ha sido, afortunadamente, el único momento, te puedo decir, verdaderamente difícil. De esos cinco años que tienen de carrera, dos han sido en pandemia, pero, circunstancialmente, ustedes han sido de esos pocos luchadores que se han visto beneficiados en este tiempo. En el caso de Sol, de X-Devil, los hemos visto ya en una empresa importante como IWRG, en promociones que, paulatinamente, estuvieron haciendo funciones dentro de lo que es la nueva normalidad, Sol con el campeonato del Dr. X, en una función que, bueno, pues, salió de contexto por la cuestión en la que se desarrolló, también igual en plena pandemia, pero, bueno, ustedes han visto que en estos dos últimos años su carrera despuntó a comparación de los cinco en total. Sí, mira, la verdad, nosotros notamos una gran diferencia. Siento que, desde un principio, teníamos claros qué queríamos ser, hacia dónde queremos llegar, pero, pues, no sé, al principio era de que, ay, me emocionaba por ir a luchar a tal pueblo, ¿no? O sea, era de, ay, tengo lucha aquí y tal, tengo mi agenda llena porque voy a visitar todos los pueblos, ¿no? que, y ahora es de, tengo mi agenda llena por estar en tal arena, en tal arena y en tal estado. Siento que es una gran recompensa que estamos recibiendo. Estos dos años para nosotros creo que sí nos cayeron bien con la pandemia, ¿por qué? Porque se abrieron las luchas a puertas cerradas, pero con bastantes medios que a la verdad ayudaron muchísimo. Para muchos fue, pues, ahí despuntamos, este, por fin nos vio alguien más, eh, de ahí nos fuimos a conocer muchísimas arenas. Creo que no hemos parado, ¿no? De este año que empezó he tenido dos fines de semana sin trabajo y eso es de que entre la semana ya me salió un jueves, ¿no? Pero de ahí en fuera no hemos parado, todo el tiempo estamos de aquí para al lado, eh, siempre, eh, pues, emocionados, ¿no? Para ver qué, qué más cosas siguen. Entonces, pues, siento que estos dos años a nosotros sí nos benefició bastante. Eh, nos ayuda a conocer varias arenas, que varios promotores nos vieran, que viajaramos más. Y, pues, nosotros estamos, pues, muy agradecidos, nos sentimos que vamos por un buen camino. Sí, claro, pandemia creo que sí trajo una cierta ventaja porque siento que se notó quién, quién, quién se iba, quién se quería estancar o quién no quería salir de su zona de confort y quiénes íbamos a buscar por cielo, mal y tierra esa oportunidad y aprovechamos, ¿no? De verdad. Afortunadamente, como menciona Sol, los medios, este, jugaron un papel bastante importante aquí porque nos dieron más a conocer, ¿no? Porque tal vez la gente no estaba yendo a las arenas, pero por videos, por fotos, por lo que quieras, de las funciones a puertas cerradas y algunas ya más adelante con pequeños accesos, pues ya ese tiempo no fue un tiempo perdido. Fueron dos años de estar en pandemia, pero no fue nada perdido, ¿no? Porque se aprovechó, se trató de impulsar más, que vamos a, por las redes sociales y comunicarnos y no dejar de entrenar lo que podamos de forma segura y cosas así, ¿no? Creo que el mundo se tuviera poquito en pausa, a nosotros, al seguir al mismo ritmo, nos ayudó a subir porque ahora que ya está regresando toda la normalidad, hay quienes no hicieron nada en estos dos años por alguna u otra razón y quienes sí sacrificamos todo por hacer lo posible y mejorar en estos dos años, ahora que regresan las cosas ya de una forma más natural, estamos reconsechando todo eso que habíamos sembrado hace dos años porque ya estamos en otro tipo de carteles, ya estamos en algunas arenas, ya volvimos a conocer en esta parte de la ciudad, en otra parte, ya fuimos a otro estado y creo que, pues sí, nos benefició bastante, bastante el tipo de funciones y el cambio de idea que hubo en la lucha libre a partir de la pandemia. Estamos celebrando con ustedes estos cinco años de lucha, sabemos que la carrera todavía continúa, hay muchos proyectos, incluso están en un tiempo idóneo para la lucha de hermanos, hay muchas parejas de hermanos que están haciendo bien las cosas, incluso en forma internacional, ya tenemos este antecedente de estos cinco años, ¿qué es lo que sigue para ustedes en el futuro inmediato? Pues en el futuro, como dices, inmediato, afortunadamente, tal vez ahorita no podemos hablar bien, bien de internacionalizarnos, pero como lo comentas, es un buen momento para la lucha de hermanos porque está llamando mucho la atención las familias, los legados, pero más que nada el tipo de duplas, ¿no? Porque se complementan mucho, veamos, son un pente fénix que hacen cosas totalmente diferentes, pero a la par hacen cosas diferentes el uno del otro, ¿no? Y creo que esas son las parejas que se están manteniendo vigentes, ¿no? Porque si tienes dos hermanos que te van a hacer lo mismo, pues en algún momento llevas uno y si no estás, reemplazas al otro. Y creo que también eso nos ha ayudado, nos ha mantenido vigentes en algunos lados, que lejos del típico macho en contra, mantenernos como duplas, nos ha abierto bastantes puertas porque cada quien podemos mostrar lo que somos realmente. Él es aéreo, espectacular, técnico, lo que quieras, yo soy un nudo más de castigos, y a la hora de la hora nos complementamos, y esas dos cosas en combo son las que nos dan, lo que siento yo, nos da un diferenciador del resto de las parejas. Ahora siento que las cosas las estamos haciendo, si no muy bien, al menos ya estamos en el camino. Tal vez todavía no estamos logrando mucho, pero ya estamos en el camino, siento que estamos en el camino correcto para hacerlo. Ya tenemos la oportunidad de viajar aquí en el país, tenemos una segunda casa en Tijuana, porque se presentó la oportunidad a la forma en la que nos recibieron, y la forma en la que la gente pide que regresemos. Creo que es un paso enorme, ¿no? Vaya, Tijuana es una capital de lucha aquí en el país bastante importante, y que nos tenga un cierto reconocimiento ahí, no solo de la afición, sino de algunos luchadores y profesores incluso. Pues creo que eso es lo que nos da la seguridad de poder decir que ya estamos en el camino. Falta todavía mucho, falta mucho, pero estamos en ese sendero, y pues todo lo que encontremos en el camino es lo que nos va a forjar y nos va a llevar al destino que tengamos que llegar. De esto, pues realmente nunca se deja de aprender, ¿no? O sea, siempre se aprenden cosas nuevas, pero aún así, lo que decimos, algo estamos haciendo bien. Pues ahorita ya tenemos la fortuna de que estamos en prácticas para irnos a Canadá. Eso es poco a poco, no te puedo decir, a este año, ¿no? A lo mejor puede ser dentro de dos años, pero ya son puertas que ya nos abrimos, ¿no? Es lo que pues estamos tratando de buscar, ya tratar de conquistar bien aquí y ya movernos internacionalmente. Como te digo, sabemos que nos falta muchísimo qué aprender, muchísimo qué hacer, pero lo estamos haciendo bien y es lo que nos sentimos muy agradecidos. En parte también te estás quedando corto, creo, en cuestión de lo de Tijuana. Tijuana es una puerta para la internacionalización. Las empresas tijuanenses, muchos de los cazadores de talento de Estados Unidos van a Tijuana a ver al talento nacional. Vemos que de ahí salió, pues precisamente, Rey Misterio, salió Psicosis, salió Halloween, salió también 666, e infinidad de estrellas que se consolidaron en WWE, también estuvieron en algunas empresas importantes, WCW. Bueno, infinidad de conceptos donde los tijuanenses pusieron la cara por los mexicanos. Pero bueno, ya para cerrar esta plática, la invitación para la gente para que lo siga viendo, para que vean los nuevos proyectos que ustedes como hermanos, junto con otros luchadores, están emprendiendo y sobre todo, pues que les sigan la huella. Ahorita, pues, en la actualidad estamos en IWGG. Claro que sí, actualmente, pues, tenemos la fortuna de estar entrando a, ya casi de cajón a IWGG, en la arena en Naucalpa, ya lo que se nos comienza a conocer. Al igual que en la arena Nesa, antes se colizó el Parcalco, y ahorita la arena Revolución, la arena López Mateos, como lo dije, ya tenemos un poco más de lugares recorridos importantes. Y esto, todo esto se lo debemos a la gente, porque la gente es la que nos ha pedido, la gente es la que ha respondido, para que los promotores nos puedan responder a nosotros, de llevarnos a un lado y llevarnos a otro. Somos parte ahorita de, totalmente de casa de lucha libre tijuanense, afortunadamente. Estamos trabajando con Reino Tibetano, que es un proyecto totalmente increíble. Y, pues, bueno, actualmente uno de los proyectos que tenemos es que, para festejar también parte de nuestros cinco años, es que decidimos abrir nuestra propia compañía de lucha para hacer las funciones a como lo hemos aprendido. Traer lo mejor de lo que hemos aprendido aquí, incluso en las zonas del país, lo que hemos aprendido en el Estado de México, en el sur de la ciudad, en Nesa, en Iztapalapa, en Catepec, en Tijuana, en Morelos, en todos lados a los que hemos tenido la fortuna de ir, que hemos visto que se manejan las cosas de una forma diferente. Y eso mejor de cada lugar es lo que queremos traer aquí. Porque si algo siento yo que caracteriza, no solo a nosotros, sino a los compañeros con los que tenemos la fortuna de trabajar actualmente, es que nos buscamos ayudar unos a los otros. Siento que, no quiero hablar mal de generaciones pasadas ni nada, pero siento que no se había visto tanto ese apoyo mutuo entre luchadores como lo estamos tratando de hacer ahora. Y digo lo estamos porque de verdad que hemos abierto incluso las puertas de nuestra casa a muchos luchadores y que sabemos que lo necesitan. Que lo necesitan o que incluso con estirar la mano, si podemos poner, tal vez no tengamos mucha proyector o mucha luz encima de nosotros, pero si un cachito de luz que lo podemos compartir con alguien que no tenga nada y le va a servir, nosotros lo vamos a hacer sin pensarlo, porque no podríamos existir si no existiera con quien trabajar. Entonces es un ambiente que tratamos de mejorar entre todos y es precisamente bajo ese concepto de que se funda la compañía que estamos trabajando nosotros dos como hermanos, nuestro compañero Garra Mortale y nuestro profesor Bote Fox, porque sentimos que es momento, ¿no? Es momento de que si queremos un cambio realmente en la lucha y vemos que en ningún lado lo van a hacer, ¿por qué no darnos nosotros ese cambio? Nos jactamos tal vez de decir que vamos a ser diferentes, pero siento que tenemos nuestros diferenciadores, ¿no? Para empezar, la idea que se fundó esto es bastante diferente. Nos preocupamos más por los luchadores y más por lo que quiera el público que nosotros llevarnos un millar de taquilla a la bolsa. Realmente queremos ese cambio y, pues bueno, es lo que queremos demostrar y que al día de mañana ya no tengamos que estar diciendo nosotros qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos. Que la gente misma se guíe y no solo vaya por ver luchas, vaya a ver esas luchas porque van a traer un beneficio a los luchadores, van a traer un beneficio al público y van a traer un beneficio real al ambiente de la lucha libre. Pues festejando estos cinco años, pues cuando tomamos esta decisión de abrir nuestra compañía, como lo menciona, a muchos que los critican, promotores, de que te falta cuerpo, de cómo crees que te va a poner con él, no llevas tantos años luchando, no te va a poner arriba de una segunda lucha. Nosotros queríamos romper con ese estereotipo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha tocado que íbamos a luchas, nosotros éramos la primera lucha porque éramos niños, nos saltaba cuerpo, todo, todos nos encontraban. Nuestras luchas salían mejor que otras de arriba y era como de, es que no me eres en ese lugar y nosotros siempre nos poníamos por eso. Hasta que rompimos, nuestra idea es romper con ese estereotipo de váyase en la primera, váyase en la estelar, todas son igual de importante. No importa si tienes dos años, apenas empezaste, nosotros queremos darles esa oportunidad y más que nada también queremos abrirles la puerta a muchos que les falta ese poquito de empujón para que resalte la gente que lo conozca. Es lo que nosotros queremos hacer a los otros que nos ayudaron, tanto medios como gente, ese poquito que nosotros tenemos, lindárselos a ellos y más que nada también estamos agradecidos con los compañeros, que nos han respondido de bastante buena manera, de, oye, si necesitas algo, háblame, yo puedo estar ahí. Conocemos unos que lo hacen nada más por, que, oye, yo quiero estar ahí, no por echarle las manos, sino porque sabemos que va a tener televisión, como dieron ahí. Y otros que sí lo hacen de buena manera, que sabemos que no lo hacen por eso, o simplemente no lo hacen por echarnos la mano. Pues con eso estamos muy agradecidos, sentimos que esto va para bien. Ahorita hemos tenido bastante buena reacción del público y pues esperemos que todo salga bien y ojalá puedan acompañarnos. Perfecto, muchísimas gracias a los muchachos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video.